1. Imagina un árbol que crece en medio de un bosque. Mientras este crece, enfrenta tormentas, vientos devastadores y sequías prolongadas. A pesar de estos desafíos que están fuera de su control, el árbol permanece firme, arraigado a la tierra. Cada cicatriz en su tronco cuenta una historia de resistencia y supervivencia. De manera similar en nuestras vidas, enfrentamos pruebas y tribulaciones que nos desafían constantemente. Pero al igual que el árbol, podemos mantenernos firmes, arraigados en nuestros valores y principios. Nuestras propias cicatrices son testigo de nuestra fuerza interior y nuestra capacidad para superar cualquier adversidad y así poder florecer en medio de los problemas. Recuérdalo siempre.